Listo, chicos de la primera intensiva vamos a afirmar una explicación de los actores de frecuencia y expresiones de tiempo, expresiones de frecuencia que uno tiene que utilizar cuando responde la pregunta How often? Esto es del presente simple, estamos viendo unidades del presente simple La pregunta How often? Esta W-H, How often? Significa con qué frecuencia, cada cuánto How often do you study English? Cada cuánto estudias inglés? Se puede responder de dos maneras La primera dice que I always study English, puedo responder usando un adverbio de frecuencia Si utilizo un adverbio de frecuencia, ese adverbio va entre el sujeto y el adverbio principal Ahí tienen que ubicar el adverbio de frecuencia Y los adverbios son, bueno, algunos nos dan en orden, pero Always, usually, generally, often, sometimes, happily ever, never Siempre, usualmente, generalmente, a menudo, a veces, casi nunca, nunca ¿Sí? Esa es la primera forma Entre el sujeto y el adverbio, poner un adverbio de frecuencia O la segunda es, ahí está de English Y pueden usar una expresión de tiempo, expresión de frecuencia Por ejemplo, once a week, twice a month, three times a year Once una vez, twice dos veces A partir de tres veces, es, ustedes tienen que poner el número full times o five times Para hablarles cuatro veces, cinco veces Y después ponen, no sé, a day, a week, a month, a year Al mes, a la semana, al día, lo que ustedes quieran O pueden usar la expresión every, every subject, every week, every month, every year Sin S, todos los sábados, todas las semanas, todos los meses, todos los años Sin la S, el profe, ¿sí? Estas expresiones de tiempo, de frecuencia, las van a ubicar al fondo de la oración ¿Sí? Hay una excepción que es cuando ustedes utilizan el adverbio is, are, am How often are you tired? Con qué frecuencia estás cansado Si llega a aparecer el is, are, am La excepción, la diferencia, perdón, con aquella estructura es que I am always tired El adverbio de frecuencia va después del adverbio No va como habíamos puesto allá entre el sujeto y el adverbio Va después del adverbio de frecuencia Y si usan una expresión de tiempo, expresión de frecuencia Como every day, every month, siempre al fondo Esto es como responder a esas preguntas con How often Con adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo, expresiones de frecuencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!